La Patria Eterna Yo quiero en honor a esa verdad, a esa calidad de vecino Además de agradecerles infinitamente lo bien que hacen desde el anonimato Quiero también, seguramente con todos los concejales Que nos permitan parecernos un poquito a cada uno de ustedes Y así, desde el gesto de haber devuelto dinero Como el gesto de todos los días Dejar la vereda impecable para que el barrio se distinga Nosotros también, desde nuestra función Poder, en honor a la verdad, parecernos a ustedes Muchas gracias, buen día Y gracias a los vecinos por traerlos a sus padres, a sus hermanos Agradecer por estar acá, porque a todos ustedes, a mi vecina Alcina Y muchísimas gracias por todo No sé si lo merezco o no, pero creo que estamos dentro de los parámetros normales De un vecino normal que no tiene problema con nadie Que colabora cuando puede colaborar Y bueno, mil gracias Armando que vos podés conocer, gracias por todo Buenos días a todos Realmente bienvenidos a este Consejo Deliberante Muy buenos días Me gustó mucho compensar a Marcelo que venga acá Pero es un excelente vecino Es un excelente vecino de hace 23 años Cuando recién se inicia el barrio Las Acacias Fue uno de los primeros vecinos que llega ahí Y la verdad que es solidario con todo el mundo No solamente con los de la cuadra o los de la cuadra del frente Sino con todo el barrio Muy bien